Música 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 A cada rato miro tu retrato Y a cada rato estoy pensando en ti Mi vida se ha llevado de emociones Patitas de emociones Aquí dentro de mi Música Música ¿Cómo te hacen los amores cuando llegas? Mi pobre corazón se transformó No sé si me soñé vuestro rato Y aunque lo que he cantado Estoy cantando a ti Música Y a cada rato pienso en tu cariño Y como si yo te busco a ti Música Y a cada rato miro tu retrato No cabe duda, tú estás en mí Música Música Ok compadre Música